¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Es de Estonia, Rusia, Ucrania. Además, señores, en orden numérico como la de los jueces, les presento desde Estonia, Marina Vasilieva. Desde Ucrania, Marina Kovapa. Desde Rusia, Regina Sedevikova. Desde Rusia, Luzmita Matkova. Desde Rusia, Ekaterina Veselievstrova. Desde Estonia, Olga Sivanova. Si es bueno, turn to the rear. Seguimos. 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 Dismaris. Si es bueno. Seguimos. Seguimos. Ta clara. Roheste. Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!